Analistas financieros en México pronostican se multiplique el salario mínimo tres veces más. Para que logre su estabilidad y su nivel óptimo, en seis años podemos tener un salario mínimo real, que yo estimaría arriba de 380 pesos. Para su aprobación las empresas serían las encargadas de aprobarlo mediante un acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Actualmente el salario se encuentra en 86 pesos al día y eso ha repercutido en la pobreza laboral. Y que lo más grave es la pobreza laboral o salarial, o sea que sí tenemos trabajo pero ganamos muy poco. Según estudios recientes, 32 mil familias en Aguascalientes padecen esta laceración social. Si hacemos un gasto promedio con 86 pesos, solo alcanza para un litro de leche, un kilo de tortilla, huevo, azúcar y una sopa instantánea. En un día, el único que puede comer una familia ganando el salario mínimo. Por lo pronto el primer paso será aumentar el salario mínimo en el 2019 a 102 pesos. Según empresarios, el aumento al salario no puede ser por decreto presidencial, sino por acuerdo empresarial. Con imágenes de Yami López, informó Jesús Peralta Medina.